En este video de Elliot te voy a mostrar a las parejas más disparejas del mundo del espectáculo. 1. Mick Jagger y Melanie Hamrick. Este par lleva 7 años de casados y el líder de los Rolling Stones es 44 años mayor que su esposa, que es ex bailarina de ballet y madre de uno de sus hijos. 2. Katherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Son una de las parejas más sólidas de Hollywood con 23 años de matrimonio y 25 de diferencia de edad. 3. George Clooney y Amal Alamuddin. Esta bella abogada y candidata al premio Nobel de la PA es 17 años menor que su esposo, el guapo actor de 60 años. 4. Shakira y Gerard Piqué. Ella es 10 años más grande que él, pero ni lo parece. Además, sus cumples son el mismo día. 5. Nick Jonas y Priyanka Chopra. Esta bella pareja lleva 3 años de matrimonio y la guapa actriz y multimillonaria es 10 años mayor que su esposo. Ahora cuéntame si te ha gustado alguien mayor que tú.